No me importa lo que nos diga Miriam, Javier o Patricia, yo banco a Cristina Dame una jornada que llevo el momento y por esta patria vamos a dar la vida Por ilastros, por libertarios, sigo militando la lista noche y día Juan Perón, Juan Perón Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta Prepárame la boleta, pa' votar a Sergio que la damos vuelta